Cada día en Junaef alimentamos a 1.600.000 estudiantes en todo Chile, con 4 millones de raciones diarias. Nuestro programa de alimentación nació en la década del 60 y nos permitió combatir la desnutrición y la deserción escolar. Chile logró ese desafío y hoy tenemos la tasa más baja de desnutrición infantil en América Latina. Pero ahora el desafío es otro. Junaef está desarrollando una poderosa herramienta de cambio frente a uno de los desafíos de salud más relevantes y críticos del planeta, la obesidad. Actualmente, más de la mitad de los alumnos de primero básico tiene sobrepeso u obesidad, lo que ubica a Chile en el sexto lugar de la OCDE en obesidad infantil y el primero en América Latina. Es por eso que en Junaef estamos trabajando para entregar a los niños comida más rica y saludable, impulsar más actividad física, aprovechar la tecnología y educar para una vida más sana. Nosotros creemos que como Junaef tenemos una gran palanca de cambio de este problema nacional y por eso creemos que con este plan vamos a poder tener el día de mañana adultos más saludables, niños más felices, niños que se puedan relacionar mejor con su entorno, niños que puedan hacer mejor actividad física, niños y estudiantes que puedan tener mejor rendimiento académico. Contrapeso es un plan para combatir la obesidad estudiantil que interviene con medidas concretas en el ámbito de los establecimientos educacionales y convoca a todos los organismos de gobierno. Implementaremos 50 medidas que ponen a la Junaef al servicio de este problema mundial. Y desde Junaef queremos seguir contribuyendo al desarrollo humano de los estudiantes. Chile superará este nuevo desafío.